¿Y saben lo que más les gusta? ¡Abreo! ¡Hola! ¡Pues vámonos recio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Está listo mis amigos! ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos a la boca muchachos! ¡Vámonos! ¡Ahí está mi gente! ¡Vamos a ver señor! ¡Sí, señores! ¡Ahora sí! ¡Viene el amigo Poeta! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Viene todo el destructor! ¡Los hermanos ¡Pontes! ¡Y las claridillas! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver todos calificando! ¡Todo espectacular! ¡Hoy los abremos con el amigo Poeta! ¡Qué suerte! ¡Le le pala en el silo! ¡Sisto yo quiero! ¡Aye! 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 ¡Aprietas! 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 ¡Cuidado! 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 ¡No se me comien! ¡No se me comien! ¡Por allá muchachos! ¡Ahí está mi hermano! ¡Voy a mi gente! ¡Hay que echarle la mano! ¡Suscríbete al canal!